El Tiempo Pasó Y no te puedo olvidar Te le doy mi pensamiento Constante mi amor Dime qué razón existe Que no te puedo olvidar Con personal docente Arrancamos, ya arrancamos Ni modo, trofe Elio Hay que esperar que llegue a las cuatro décadas Mañana, mañana sí El pase automático para Elio El día de mañana Y arrancamos en este encuentro Que se está poniendo bien El número tres, faul trece Y avanzamos, ahí tenemos un gran árbitro También de Tierra Fría Reconocemos la habilidad Para sancionar los partidos A este gran Aurelio El número uno del equipo de personal Aún se encuentra Es ubicado No le atienda al aro Dice que vamos a invitar al pueblo general Para que nos honre con su presencia Para que podamos ser testigos de esta De este evento deportivo En el nivel de veteranos Falta del número Con todo árbitro Ahí en la falta antes Marca el árbitro Ahí tenemos también a un grande Este personaje En el arbitraje Fául número Fául once Once Realmente el equipo de La Joya Falta del número Dieciséis 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 Olegario Olegario Hace el intento No pudo con Diver Fául número Cinco De La Joya Fául cinco De La Joya Y estamos En esta cancha escolar Disfrutando de este Partidazo En la categoría De veteranos Personas con mucha Experiencia Y avanzamos El número Dieciséis Del equipo de personal Va con el segundo lanzamiento No consigue nada Ahí Ahí el número diez Nuevamente De La Joya El número cinco El cinco Se encarrera Tira Le cometen Una falta El número Número once Número once Ahí tenemos A los grandes árbitros Al profe Félix Puentes Un personaje Al equipo de personal docente Dos puntos Para La Joya Por Conducto De Rogelio Y avanzamos Nuevamente Cuidado 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 Vamos a jugar Cuidado Porque No contamos Con servicio médico Aún Decide que vamos A aplicar la disciplina Del básquetbol El básquetbol El deporte de básquetbol En la categoría de veteranos Y también Y también Se tiene la intención De poder Implementar A nivel Escolar Así que a los niños Que nos alcanzan a escuchar Vamos a buscar la forma Para que también Número diez También Este puedan Puedan Este Darnos Poner ambiente Y avanzamos En el próximo año Así que Así es que Vamos a Vamos a la cancha En el campo deportivo Ezequiel Tira No consigue nada Recupera al profe Serapio El equipo de La Joya Diver Número cinco Se burla de uno Entra Va Arranca Se encarrera Se pierde Y nuevamente El equipo de personal docente Lleva al esférico Por conducto Del número once Y estamos de fiesta Y estamos viendo aquí A los grandes jugadores El equipo de personal El profe Olegario Se puso nervioso Necesitamos Acción Y ambiente En esta cancha Ahí está Continuamos El número Cero De personal Lleva al esférico Falta del número Cuatro de La Joya Cuatro de La Joya Muy bien Dejaron al olvido Al amigo Mele Ni modos Mele Vamos a Este Continuar Trascendiendo Con las buenas vibras Para que este partido Tenga un resultado favorable Y avanzamos Y avanzamos Un punto para personal Segundo lanzamiento Segundo lanzamiento El score Tres A tres Tres A tres Nuevamente El equipo de La Joya El número cinco El cinco Entra Tira No consigue nada Le cometen una falta Lo marca el árbitro El número cero Ezequiel ¿Qué número es? Número Número diez Ezequiel Muy bien Y continuamos Aún falta Aún falta Primer lanzamiento Vamos con el segundo lanzamiento Y vamos a invitar a todo el pueblo en general para que hagan presencia y podamos disfrutar de este partido El número dieciséis Tira dos puntos Dos puntos Muy bien El número nueve Rogelio La Joya nuevamente lleva el esférico Tiene el esférico en su poder El número diez Tienes Tiene el EAJ Omero Calma 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 ¡Gracias! 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 Va encaminándose, buscando posibilidades, buscando la forma de cómo encestar el número 11, personal docente. Y ya viva Olegario, el trofe Olegario se lo entrega. Este, lo decía, el equipo de la joya nuevamente para Olegario, el número 11, personal docente. Falta del número. Son segundos, muy bien, son segundos, muy bien. Foul técnico. El 11, foul técnico del número 11. Muy bien, tiene que ser así, porque la autoridad dentro de la cancha deportiva, cuatro fouls personales. Tengo fuera para personal, los árbitros son la máxima autoridad dentro de la cancha. El 11, cinco personales. El número 11 de personal docente, cinco personales. Los árbitros son los que dijeron sobre las vacaciones. La novela pasada, o lo decía, correction, azar fiscal, cipuriaron sobre la cárcel, kurAPS-SU nestric. Rusar un poco más, iloarióis acero, un poco más puede残 chime. Musica maja. Vale la verdad. Fotó, suena el 14. El 14 de personal TutORY, cree que el BILL région Celared es Maxon de Sánchez. El árbitro nos va a indicar Tiempo y cambio, árbitro Tiempo y cambio Tiempo y cambio